Ok, Alvarado, oye, hay dos aspectos que quiero abordar, los dos muy importantes, me llamó mucho la atención, te leí la semana pasada un trabajo sobre la vivienda, sobre la ley de refugios, me pareció muy atinado, ojalá nos quede tiempo en estos pocos minutos, pero antes, algo sumamente serio, de gran envergadura, PROVEA está exigiendo a la Asamblea Nacional levantarle la inmunidad a un parlamentario, en este caso se trata del diputado Cordero Lara, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, se le señala de haber participado en la masacre de Cantaura, por allá en el año 82, Roger Cordero Lara, incluso en el Universal también leíamos del otrora comandante Potoco, quien ahora reside en la isla de Margarita, decir que Cordero Lara fue uno de los que pilotó los aviones que se utilizaron para bombardear el campamento del Frente Américo Silva. ¿Cuál es el estatus de esta denuncia y los antecedentes? Muy brevemente, por favor. Bueno, los antecedentes, en plena campaña electoral, nosotros nos pronunciamos en el sentido de que dos candidatos, en este caso el candidato Mazuco y el candidato Roge Cordero Lara, no deberían ser postulados ni por la oposición ni por el chavismo, porque consideramos que de quedar ellos diputados, se estaría favoreciendo la impunidad en el caso de Mazuco por el delito del que a él se le imputa, que es tortura y asesinato, y en el caso de Roge Cordero Lara, la participación directa en la masacre de Cantabora. Una vez que quedan diputados, ya sabemos todo lo que se ha presentado con la situación del diputado Mazuco, donde ahí pareciera haber voluntad en el sentido de allanarle la inmunidad parlamentaria, hecho que en el caso de Provea nosotros compartimos. Pero observamos en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela una actitud incoherente, no solamente por haber postulado a Cordero Lara como candidato, sino posteriormente para protegerlo y prácticamente hacerse la vista gorda frente al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este diputado. Porque en el expediente de Cantabora, que está en poder del Ministerio Público, hay suficiente información que vincula a Cordero Lara como uno de los cuatro pilotos que participó en el bombardeo que el 4 de octubre de 1982 dejó como resultado 23 personas muertas. Actualmente la directiva de la Asamblea Nacional está conformada por tres militantes del PSUV que públicamente además se han pronunciado a favor de que se debe investigar la masacre de Cantabora, se debe identificar a los responsables y se debe sancionar a los responsables. Por eso nosotros dirigimos la comunicación a la directiva de la Asamblea Nacional, recordando además que en el caso del diputado Aristóbulo Turis, él publicamente a nombre del PSUV se produció en el año 2008 en cuanto que el Ministerio Público no podía dejar impune el suceso de la masacre de Cantabora. Entonces nosotros aspiramos que la directiva de la Asamblea Nacional sea suficientemente coherente con sus principios revolucionarios que dice predicar y se adopte una medida que vaya en la dirección de facilitar la investigación y sanción a los responsables de la masacre de Cantabora incluyendo el hoy diputado Roge Cordero Lara. Yo quería acotar lo siguiente, leo que Cordero Lara hoy diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, llegó a ser comandante general de la aviación durante esta administración. Y si se ha llegado hasta esta parte de la historia, ¿qué ha ocurrido que no ha habido una definición o un pronunciamiento definitivo de la justicia en este caso? Porque ha habido mucha complicidad, desafortunadamente el gobierno tiene un doble discurso, no solamente en el caso de la masacre de Cantabora, igual ocurre en el caso de la masacre de Lamparo. Recordemos que uno de los autores intelectuales de la masacre de Lamparo, que es el dos veces el ministro del interior, Rodríguez Chacín, ha ocupado una alta responsabilidad en el gobierno y es miembro de la dirección nacional del PSOE, pero además hay otros involucrados en la masacre de Lamparo, que forman parte hoy del partido de gobierno ocupando distintos cargos públicos. Entonces el gobierno ha tenido un doble discurso y lo que ha hecho es, por un lado condenar y decir que se debe investigar y sancionar, pero por el otro lado protege y estimula que algunos de los que participaron en esta masacre, Llamare, Cantabora, Lamparo, tengan alta responsabilidad tanto en la estructura del Estado como en la propia estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Alvarado, se agotó el tiempo, pero así como ustedes, entiendo, no quieren relacionarse con la lucha partidista a la hora de hacer esta denuncia, de hecho con anticipación intentaron que no hubiera postulaciones ni de un chavista ni de un antichavista, por decirlo de alguna manera. Pero el caso Mazuco y el de Pilieri han traído mucho ruido. En este caso, digámoslo así de Cordero Lara, los partidos políticos que hacen vida en común allí en la Asamblea Nacional, ¿se han abocado a este caso? No, digamos en el caso de Mazuco, bueno más bien de la oposición ha habido todo un respaldo, por supuesto nosotros no compartimos, y en el caso de Cordero Lara ha habido todo un apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Incluso, yo quiero con esto terminar lo que me parece muy grave, lo que en algún momento dijo el vicepresidente Elías Agua, justificando a Roger Cordero Lara, dijo, Roger Cordero actuó obedeciendo órdenes, con lo cual se está creando bajo este planteamiento Elías Agua. Una peligrosa tesis desde el alto gobierno, y es considerar que no puede ser castigado nadie que haya obedecido órdenes y haya cometido graves violaciones a los derechos humanos. Bajo esta tesis de la obediencia debida, fue que los militares en el cono sur hicieron todo lo que conocemos en materia de violaciones a los derechos humanos. Entonces es muy grave, no solamente que no se castigue, sino que desde la vicepresidenta de la República se saque una tesis que fue altamente cuestionada por Naciones Unidas, por los organismos interamericanos de derechos humanos, por la justicia en Uruguay, en Brasil, en Paraguay y en Argentina, que fue la obediencia debida, mediante el cual militares y policías justificaban su violación a los derechos humanos, diciendo nosotros recibimos órdenes. Bueno, muchísimas gracias, interesantísimo, y queda para otra oportunidad de comentar tu punto de vista sobre la ley de refugios, que lo leí en tal cual el viernes pasado y me pareció bastante útil para el conocimiento de la opinión pública. Un gran abrazo. Ok, gracias. Marino Alvarado, Coordinador General de Provea.